Música Bienvenidos a todos los que están bien logrados Ese es el que no le sale No, 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 terrible Vamos a ir a buscar al ganador de la bicicleta a la casa A ver, a ver, a ver, a ver ¿A quién vamos a buscar a la casa? ¡Tiziano! ¡Vamos en busca tuya, Tiziano! Estamos llegando, eh, barrio Las Malvinas A buscar al segundo ganador de la bicicleta en este día del niño Mirá, acá están esperándonos ¡Hola, Tiziano! Hola ¿Cómo va? ¿Bien vos? ¿Contento? Saludamos así, mirá Mamá Lore, hola Mamá Lore Ahí está ¿Y acá? Francesca Francesca Nos saludamos todos con codito como debe ser Tiziano, gran ganador de la bicicleta ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, Tizzi, querido! ¡Felicitaciones! ¡Vamos, amigo! ¡Mirá, ese juego con los remitos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Chicos, en el estudio, mirá, estamos entregando acá la bici. ¡Sí, le quedó mal, amigos! Colito, colito, ahí está. Muy bien. Y ahora, arriba de la bicicleta. A ver. ¡Chao, gracias! ¡Feliz día a todos los niños! ¡Feliz día a todos los niños!